Querido compañero, ayer nomás decía que yo no renunciaba a mi condición de ciudadano paraguayo. El presidente está aquí, de mujeres, de un ciudadano más que se sintió honrado por la voluntad popular no podrán los huérfanos de futuro, los huérfanos democráticos, los huérfanos de ciudadanía, torcer la voluntad popular. ¡Bien! Hemos aceptado el benedicto injusto, injusto de los pagamentos, por la paz y por la no violencia. Teníamos información, teníamos información que querían respetir en el marco paraguayo. ¡Nunca más! 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 Un kind al abril el proceso democrático continuará con la fuerza! ¡Lla Olga! ¡Lla Olga! ¡Lla Olga o Laura! ¡Lla Olga! La comunidad internacional lee con objetividad y serenidad el proceso paraguayo. Ya saben ustedes que los compañeros y compañeras presidentes de Brasil, de Argentina, de Uruguay, están rotando aquí el pajarón, Paraguay, si bien geográficamente es mediterránea, políticamente nos están aislando también, ellos serán los culpables de la miseria. ¡Esto! ¡Esto! ¡Restitución! 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 ¡Mi único presidente! Creemos que este es un camino democrático. Hemos apostado por él y creemos que este camino democrático no tiene retorno. ¡Listadura nunca más! 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 ¡Listadura nunca más parlamentaria, a que la dictadura del capital, a que la dictadura del Nato Cácero de la capital. ¡Cierto! ¡Cuál es la parte! ¡Cuál es la parte! ¡Mi único presidente! ¡Nunca más! ¡Lugosí, otro no! 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 Este camino de manifestación ciudadana pacífica no tiene retorno. Yo escuchaba